Él nació en 1977, es autor del libro de crónicas Historia de Putas y de las novelas Ruda Macho, el impostor, electrónica y hágase usted mismo. Graduado en comunicación social, es docente universitario y colabora con diversos medios gráficos digitales como las revistas. Tengo un ataque de tos, alguien que me convide una pastillita, como las revistas Amfibia, Vice y Viva. Ha representado a nuestro país en diversos eventos literarios en el extranjero como en La Mana, Cuba y en Lima, Perú. Bueno, esto me lo manda un programa enemigo. La tos la manda la competencia. Bueno, tenemos muchas preguntas, Nora, interesantes para hacerle a Enzo. Mientras tanto le voy mostrando los libros. Hola, Enzo, ¿cómo te va? Tengo un ataque de tos. ¿Te pasó alguna vez en la radio? No, 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 ataque de tos, pero sí, me pasaron varias cosas. Sí, sí, yo soy muy de, cuando me despierto a estornudar, a tener ataque de estornudar, media hora estornudando. Bueno, yo decía que debe ser un programa de la competencia, que me manda la alergia. Esto, por mostrar tus libros, tengo acá este libro hermoso que se llama Hágase usted mismo. Después, el libro anterior es Electrónica. Uno muy interesante, que se los recomiendo, como todos los demás, Rudamacho, y el impostor. ¿Se fue la comunicación, Hernán? No lo veo más a Enzo. Estoy acá, estoy acá. Ok, ok. Bueno, Enzo, empezamos con algunas preguntas. Yo quería saber, porque a mí me llamó muchísimo la atención, el punto de vista femenino tan bien armado en electrónica, la velocidad que tiene ese texto. Y te quería preguntar cuál había sido el germen de esa novela. Bueno, esa novela nació como una catarsis personal. Yo estaba transitando la crisis de los 30. Tenía como algunas inquietudes parecidas a las que tiene la protagonista de la novela, la profesora, y la escribí desde... Yo lo conté muchas veces esto, y es loco, porque la escribí desde el punto de vista mío. O sea, no... De hecho, la primera versión era un profesor universitario que tenía un vínculo con una alumna, una alumna. Y después, cuando terminé la primera versión, me dio la sensación medio de como que había escrito de nuevo lo lista, ¿no? Dije, bueno, otra vez medio lo mismo. Era un tipo grande con una persona más joven. Que parecía que no reflejaba ni lo que yo pensaba, ni lo que yo quería decir. Y al mismo tiempo estaba ahí ya dando vueltas muchas ideas con respecto al empoderamiento femenino, que yo la escribí, o lo terminé, la última versión, 2013. Ya estaba dando vueltas, ¿no? Lo que después fue en el 2015 arrancó con Ni Una Menos, y todo lo que vino después. Y era una manera que como quería dejar un poco ahí las bases, sentar las bases de otra manera, de entender los vínculos, de otra manera de entender el lugar de las mujeres en la sociedad, en las relaciones, también el lugar de los hombres. Y se me ocurrió dar la vuelta a la novela y que el protagonista pasara a ser una protagonista, una profesora universitaria que tenía un vínculo con un alumno, un vínculo que es muy fugaz y que enseguida se pierde con un alumno de ella, ¿no? Siempre hablamos de gente mayor de edad, no quiero aclarar por las dudas. Y cuando lo di vuelta, se me ocurrió que no tenía que hacer nada para entrar en la subjetividad de una mujer. Muchas veces me dijeron, che, qué bien, que está el punto de vista femenino, es el punto de vista mío, o sea, o yo tengo un punto de vista femenino, o, que era mi hipótesis, no existen tales diferencias en cuanto a lo que sentimos hombres y mujeres. Sí, por supuesto, en cuanto a lo que nos dicen que hay que sentir, en cuanto a lo que a veces hacemos obligados por los condicionamientos culturales, sí, pero no en cuanto a lo que sentimos en lo más profundo. Y yo quería un poco demostrar eso en esta novela. Simplemente la di vuelta, no le cambié nada, no es que ni la hice más sensible, ni nada. Era historia de un tipo que atravesaba los 30, después la convertí en una tipa que atravesaba los 30 y la crisis que eso conlleva, pero nada más. Creo que solamente le hice un cambio con respecto a una cuestión más así de fisiológica, ponerle, pero nada más. No, no toqué nada. Y me puso muy contento después de darme cuenta en la práctica, cuando me decían esto, que estaba bien logrado el punto de vista femenino, que de alguna manera se comprobaba mi hipótesis, que no hay tales diferencias que sentimos lo mismo. Existen tales diferencias no es nada más que un prejuicio, que viene de los mandatos, de lo que los hombres no lloran, todas esas cosas. Tal cual. Sí, los mandatos de la maternidad, que aparecen ahí en el libro, se pregunta, bueno, tengo 30 años, todavía no soy madre, y me voy a convertir en una señora. Bueno, eran preguntas que yo también me hacía, pero claro, quizás los hombres no nos obligan tanto a preguntarnos por la paternidad, por ejemplo, pero sí nos obligan, o nos presionan a hacer algo con nuestras vidas, a ser ambiciosos. Trabajar, ganar dinero, comprar cosas. Hacernos cargos, un montón de cuestiones. Bueno, y eso lo fui poniendo al revés. Entonces el novio de la profesora en la novela es medio un cero a la izquierda, que ni pincha ni corta, es una relación que ya no va para ningún lado, y el tipo también es medio un tarado, y tiene un psicólogo que medio que la más planea, pero yo no lo pensé, en ese momento ni conocía el término más planear ni nada. Simplemente era lo que uno observaba. Creo que los escritores, las escritoras, la literatura, el arte en general, está para eso, para observar, para procesar, para expresar, y para poner sobre la mesa algunas cuestiones que quizás no se hablaban tanto en ese momento, y algunas se siguen sin hablar demasiado. Totalmente. Yo justamente con lo que estás diciendo tenía preparada una pregunta, y es que en electrónica hay constantemente una ironía, un poco de humor también, a pesar de que la protagonista atraviesa momentos duros, también se encarga, por ejemplo, de la enfermedad de su papá en un momento. Pero bueno, todo lo que vemos, lo que observa ese narrador en segunda, que ya enseguida te voy a preguntar por eso, se ve que hay como una crítica social. ¿Eso vos lo tenías como objetivo en el momento de escribir la novela? ¿O apareció y te reconciliaste con eso? ¿O no está? Por ahí es una impresión mía. No, no, muchos hablaron. De hecho, en la contratapa que escribió Cucurto en su momento, él habla de una crítica social despiadada, dice algo así. Yo la verdad que lo escribí con la única idea en ese momento de hacer una catarsis de la crisis que estaba atravesando yo, y sí de ser lo más fiel posible a las emociones más profundas que estaba vivenciando y a la realidad o al contexto. Yo veía a mi alrededor un montón de mujeres haciéndose las preguntas que aparecen en electrónica y que capaz después en la literatura no estaban tan reflejadas, o en el arte de buenos medios no estaban tan reflejados. Lo que quería simplemente era, de una manera de ser cierto, un poco un cronista de una época. Creo que por ahí viene. Después, nunca me propuse, dije, bueno, voy a hacer una crítica. Conté lo que yo veía, y bueno, probablemente yo lo estaba viendo, o seguramente lo estaba viendo desde un lugar crítico sin ser consciente de esa crítica, porque sí, se puede leer desde la crítica, pero yo no era consciente de que se puede leer y documentar, ¿no? Claro. No, digamos, el solo hecho de que como lectores asistamos a esa realidad nos hace ver a nosotros mismos, es un espejo, ¿no?, de la época. Y en eso me parece que está la crítica, ¿no?, en poder reflejar en lo que vos observaste y pudiste reflejar. Te quería preguntar por la segunda persona, porque también es una segunda persona híbrida, ¿no?, porque hay una tercera que también anda dando vueltas por allí. Y a mí ese punto de vista me encantó, porque nos hace participar como si fuéramos amigos de la protagonista, de su círculo, fuéramos un vínculo más, ¿no? No vamos a decir nada más. Pero salió así, la buscaste, estuviste ensayando narradores, ¿cómo fue? Mirá, esa es una novela que está muy pensada en muchos aspectos, yo quería hacer muchas cosas, ¿no? Me acuerdo, una entrevista al principio me dijeron, todas mis respuestas eran, yo quería hacer esto, y bueno, como que busqué un montón de cosas. Lo único que no busqué, que salió, no te digo solo, pero que vino del inconsciente, en medio así como, por arte de magia, o por maravilla de la literatura, fue esa segunda persona, que en realidad es una... Sí, vos dijiste, segunda persona híbrida, puede estar bien, viste, como que va y viene, va de la tercera a la segunda, que en realidad la segunda también puede ser una primera por momentos. Yo había escrito primera novela, la versión ya desde la profesora, o sea, una segunda, tercera versión, vaya a saber cuál era, la había escrito toda en tercera. Y la última oración que escribí, que quedó en la novela, todavía está, atravesó las correcciones, me salió así de golpe, y me salió en segunda persona, de golpe, fue como te, salió. Y ahí dije, opa, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me apareció? Después de haber reescrito la novela, pero ya varias veces, de golpe, la última oración, la que cierra la novela, me aparece en segunda persona. Y empecé a jugar con esa idea. Empecé a jugar con la idea, a ver qué pasa, si la paso toda segunda persona, dije, no, toda no, pero... Y si la voy cambiando y va y viene, ¿por qué no? Si es una novela que habla del vértigo, habla un poco de lo que recordamos y de lo que los demás recuerdan de nosotros, y habla de las drogas, y de esa confusión, ese mareo que a veces tenés alrededor del consumo de algunas sustancias. Dije, ¿por qué no empezar a jugar con ir y venir, con las personas gramaticales, de la primera, la segunda, la tercera? Y bueno, y empecé a jugar con eso, sin ningún tipo de plan previo, bueno, perdón por la anfibología, anfibología no, el pleonasmo, el pleonasmo, sin ningún tipo de intención, simplemente salió, lo vi, lo leí, me gustó, cómo quedaba el efecto, dije, qué buen efecto que queda, la verdad que muchas veces me dicen, sí, uno se siente como que es señalado, o interpelado, el lector, porque está en segunda, otros me dicen lo que me dijiste vos, te sentís parte de un grupo de amigos, yo no sentí nada de eso, cuando lo estaba pasando, haciendo porque ya no, ya estaba demasiado adentro del texto, simplemente me gustaba, cómo sonaba, me gustaba ese día, me parecía bastante novedoso, o no tan visto, si bien hay un cuento de Cortázar por ahí, que es, pero usamos ustedes, es prendido a tu lado, que juega con las personas gramaticales, creo que de alguna manera eso influyó, y así, y así se fue dando, y después claro, tú dijiste, bueno, pero ¿y quién es el que está hablando? ¿Quién habla? ¿Por qué hay una segunda persona? ¿Quién le está hablando a quién? Bueno, ¿a quién? Tenía la pretendida a ser armada, pero no tenía quién hablaba, y ahí tuvo que aparecer todo un personaje, que no estaba en la novela. No es poliemos, no es poliemos. Claro, pero es un personaje que no estaba, y que tuve que inventar, o crear solamente, para justificar ese capricho, ese juego literario, del cambio de persona, que quiero contar además, que es uno de los puntos polémicos de la novela, hay mucha gente que le fascina la novela, por ese motivo, y hay otra que lo único que no le gusta a la novela es eso, o que no le gusta nada a la novela, por ese motivo, de hecho, mi propia maestra, Liliana Hecker, cuando leyó la novela, yo la novela no la escribí, yo hice ese taller, no la escribí en su taller, la había escrito antes, pero sí la corregí, durante mi paso por ese taller, no es que la llevaba, no la llevaba al taller, pero la corregí en casa, no iba al taller, llevaba cuentos, pero todo lo que iba aprendiendo en el taller, Liliana, era justo en el momento en que estaba corregiendo la novela, y apareció eso, cuando la leyó Liliana, me dijo, me encantó, buenísimo, yo lo único que te digo, nunca más escribas en segunda persona, me cago a pego, básicamente. Bueno, a mí lo que me encantó de la novela es precisamente, eso, acá se las muestro, léala, porque tiene una velocidad, y es, o sea, uno realmente con la segunda se compromete en eso que está diciendo el narrador, forma parte de este libro, la verdad que sí, eso me pasó a mí. Sí, es loco lo que sucede con la segunda persona, porque a mucha gente le suceden cosas, ¿no? Y a mí lo primero que me sucedió fue que me sentí muy feliz, muy libre, fue algo que me salía natural, lo tenía como lo escuchaba, ¿viste? Hay momentos en la novela en que el mismo párrafo pasa de la tercera a la segunda, en una oración, incluso a veces llega a suceder. Claro, a veces dice la profesora, ¿no? La profesora. que a veces dice la profesora y después sigue en segunda, ¿no? Claro, la profesora, no sé qué, y fuiste a tal lado, sí, tal cual. Y de hecho después, pues bueno, arranca despacito eso y se va poniendo cada vez más fuerte, hasta que al final es un descontrol de cambio de persona. Pero yo lo recuerdo como eso, lo recuerdo como lo que más me divirtió de la novela, y fue lo que menos pensé y lo que menos corregí. Una vez que se me ocurrió, agarré lo que sé hacer y lo disfruté un montón. Mirá que después, yo creo que tenía que ver con la cantidad de veces que había reescritos de la novela, se estaba aburridísimo de verla de nuevo, de verlo de nuevo, y creo que sentí ahí la necesidad corporal de hacer algo para romper un poco con ese embole que ya resultaba para mí, ¿no? Era una monotonía después de corregirla y reescribirla tantas veces. Escribir muchas veces una novela, te pasa seguido, eso es realmente hablar del oficio del escritor, ¿no? Y a mí me fascina eso, me vuelve loco. A mí me gusta más reescribir que escribir. El momento de escribir es casi como una tortura, tengo que sentarme a escribir llenar todas estas páginas, no le tengo ningún miedo a la página en blanco, no se trata de eso. Simplemente me doy cuenta de que tengo todo un recorrido por hacer, pero no para llegar a la meta. Cuando termino de escribir la novela, no llego a la meta. Recién ahí me estoy poniendo la zapatilla para salir a correr. Yo lo entiendo así. Y me pasa desde electrónica, me empezó a pasar electrónica, después con Agas y Tecnismo, después otras dos novelas que todavía no están publicadas, una que sale este año, debería salir este año, y otra que todavía está ahí en el cajón. Pero lo disfruto muchísimo, la reescritura, porque es en la reescritura en donde uno empieza a encontrar cosas. Yo lo equiparo con el escultor, cuando la piedra, que te dicen siempre que ven en la piedra algo, ven una cara, entonces empiezan a cincelar esa cara. Bueno, para mí la piedra no es la hoja en blanco, la piedra es la novela ya terminada, la primera versión. A partir de ahí empiezo a ver la cara que tengo que cincelar. Y muchas veces escribo de más, y tengo que, a la última novela que terminé hace poquito, tuve que sacar cien páginas, porque bueno, uno escribe, yo me dejo ir y dejo, después veo, a ver qué sirve, qué no sirve, a dónde me lleva, a dónde no me lleva, a qué tiro, qué doy vuelta. Es un juego también, ¿no? Sí, es que ahí es donde mantengo el espíritu lúdico de la literatura, que obviamente uno con el tiempo, como con todo, te vas poniendo más de una manera profesionalizado, te vas poniendo más racional, empezás a disfrutar de la literatura de otra manera, yo cuando empecé a escribir, cuando escribía de chico, era, o sea, estaba mirando televisión, de golpe sentía algo acá en el cuerpo, en el corazón, sentía el impulso, me llegaba a los dedos, tenía que sentarme a escribir, y escribía, lo que me llegaba, que venía, vaya a saber de dónde. Con el tiempo eso se va perdiendo, y uno se pone más racional, y lo planificabas más, bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, y los lectores son los primeros que lo agradecen, ¿no? Porque no se entendía nada de lo que escribía antes. Y creo que el único espacio que me va quedando, ahí de creación absoluta y pura, es en esto, en este ejercicio de golpe, bueno, ya tengo este texto, ¿y ahora qué? ¿Ahora para dónde vas? Bueno, para allá, para acá, y te vas llevando, y eso me parece fascinante, y sí, creo que, habla del oficio, habla de la pasión verdadera, a mí me gusta mucho la música, y toco el piano, y en un momento toqué en bandas y todo, pero odiaba ir a ensayar, me parecía espantoso, y me decía, no, no soportaba, me aburría, no me gustaba, solamente me gustaba estar en el escenario y tocar, lo mismo también con el teatro, hice el teatro muchas veces en mi vida, mucho tiempo, pero sí, me gustaba actuar en el momento, pero no me gustaba, por ejemplo, ponerme a leer teatro, y a aprenderme un texto, y las técnicas, y los compañeros, no me gustaba, yo quería simplemente actuar y punto, en cambio, de la literatura me gusta la parte que capaz, que no le gusta a todo el mundo, que te tiene que gustar en serio, para ser un belse escritor, que es la del esfuerzo, la de quedarte seis horas corrigiendo una oración, y la de corregir mil veces y reescribir, creo que ahí te das cuenta de que algo realmente es una pasión, una vocación, cuando te gusta la parte supuestamente pesada, además, cuando no solo cuando te gusta, sino cuando te parece la mejor parte. Bueno, qué lindo hablar con Enzo, vos sabés, Enzo, que nosotros hacemos el programa desde la editorial de Otima, y nos escucha mucha gente que escribe, y que quiere publicar y demás, o sea, que escucharte, esto es un aprendizaje, lo estamos disfrutando un montón. Bueno, te quería preguntar, porque me llamó mucho la atención, hay un tramo de la novela, donde decís algo así, como que la sociedad desplegará un arco, que va de Maru Botana a Janis Joplin, y de Janis Joplin, finalmente otra vez a Maru Botana, de una cosa religiosa conservadora, a un descontrol, del descontrol a la maternidad, volver a lo conservador, ¿pensás que eso describe a nuestra clase media? Sí, creo que describe también una época, los que andamos por los 40, como es mi caso, vivimos, y lo mismo que le pasa a la profesora, que en ese momento andaba por los 30, y ahora andaría por los 40, vivimos la era analógica, vivimos la caída, el nacimiento de la era digital, todos los cambios que suponieron, que supuso eso, que supusieron en esa transición, me parece que ahí hay algo, algo como destaca un pie en cada mundo, y eso nos pasa en todos los aspectos, y a quienes escribimos, a los escritores, a las escrituras nos pasa también algo muy particular, y es que quizás nos sacamos de encima ciertos condicionamientos o prejuicios que teníamos, de lo que significa la literatura, de lo que es ser escritor, quizás había una época, una imagen más conservadora del escritor, Borges mediante malentendido, porque Borges se lo ve quizás desde lejos, algunos lo pretenden ver como un señor serio, y formal, y era todo lo contrario, pero creo que es esa idea de la formalidad, de la exacerbación de lo intelectual, eso dominó a la literatura argentina durante mucho tiempo, e incluso autores como Cortázar, muy lúdicos y muy juguetones, terminaban viendo quizás después, a lo largo del tiempo, terminaban viéndose como solemnes en algún punto, y creo que con el tiempo nos tuvimos que, nos fuimos acercando a lo popular, pasaron muchas cosas en el medio que nos fueron acercando a lo popular, antes era imposible que un escritor te hablara de fútbol, había muy poquitos, y hoy en día hay un montón que se reivindican futboleros, antes capaz, bueno, llegaban hasta el boxeo, ese era el deporte que les gustaba a los escritores, Sí, a Cortázar, claro. Claro, Cortázar, solamente escuchaban jazz o música clásica, y ahora te hablan de cumbia, te hablan de esta música de ahora, me parece que hubo, nos acercamos un poquito más a lo popular, al común de la gente, antes había una idea de como que ser escritor, te colocaba medio por encima de los demás, no sé de dónde, bueno, sí sé, de una, sale de la figura del intelectual, ¿no? Y no el grupo de boedos, me parece que es un poco eso, históricamente, en esa lucha florida siempre, siempre existió arte, ¿no? Un tipo popular, con sensibilidad de lo popular, pero bueno, sabemos que la batalla cultural, durante mucho tiempo, la ganaron los Borges, los Bicazares, los Ocampos, Olazo Campos, escritores que admiro y que me encantan, pero que también de alguna manera bajaban una línea ideológica, o se veían de una manera más elitista, más extremadamente intelectual, una pose, ¿no?, de lo que significaba la literatura, ese escritor que se, que por suerte fue variando, y hoy tenemos escritores de todo tipo y color, más se democratizó, ¿no?, el campo, se democratizó, sí, tal cual. Enzo, a mí me llamó la atención en un pedacito de electrónica, y ya te voy a preguntar por el último libro, pero ahí hablás de que, de las familias ensambladas por momentos, ¿no?, está como se ensamblan y después se desensamblan, y en el párrafo siguiente hablás del zapping, ¿no?, esto de cambiar de canal a cada rato, ¿cambiamos de vínculos a cada rato, eso también, eso pasa en tu, lo viste en tu novela como parte de la, no sé si decirlo de la crítica, entre comillas, o es una sensación que me dio a mí y fue casualidad que hablaste del zapping. No, probablemente sí, pensé que es una novela que tiene ya sus 10 años y extrañamente sigue, no solo sigue vigente, sino que creo que de una manera hay cuestiones como estas, la de lo efímero de los vínculos, el cambio en contacto de vínculos que, si hace 10 años ya se podía observar, ahora es aún más, ¿no?, por ejemplo, hace 10 años no estaba Tinder, por ejemplo, que es el zapping del deseo, es eso, pasabas, vas pasando, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, creo que hay cosas que sí, que se exacerbaron y que hoy vemos mucho más claramente, para mí igual, o sea, si lees en electrónica hay un poco un germen ahí de lo que hoy conocemos como poliamor, ¿viste? habla de que hay diferentes maneras de amar, que el amor tiene muchas formas, la energía, que es una energía, ¿no? Que es una energía, tal cual, había algo ahí que a mí en ese momento me faltaba marco teórico, porque no había todavía toda esta literatura profusa y toda esta cantidad de ensayos y de textos que hay alrededor de estos temas, hoy se habla mucho de poliamor, de nuevos vínculos, de vínculos tóxicos, de nuevas masculinidades, de empoderamiento femenino, todo eso en el 2013 apenas había alguna otra cosita, yo la verdad que no lo tenía tan claro desde lo racional, pero bueno, como te decía antes, lo observaba, lo escribí y bueno, y hoy con que tenemos las herramientas lo podemos ver mucho más claro. Bueno, te quiero preguntar por Agase usted mismo, porque hay un contraste muy grande entre una novela y otra, ¿no? Una es veloz, hay experiencias borde, la otra transcurre, la velocidad del ritmo de la prosa es más lento, transcurre en el desierto donde casi no pasa nada, ¿tenías que exorcizar la voz de electrónica y apareció esta voz o cómo fue? Sí, probablemente algo de eso, yo la empecé a escribir a usted mismo antes de que se publicara electrónica, o sea, no sabía cómo que iba a pasar con electrónica, si le iba a ir bien, si le iba a ir mal, no sabía, para nada, pero ya había decidido que no quería que se pareciera en nada, que quería que fuera otra cosa completamente, por otro lado, no había sido una decisión tan racional, simplemente me apareció la idea, justo en el verano, en que yo siempre me voy todos los veranos a la Patagonia, a Comodoro Rivadavia, ahí tengo una casa muy alejada de todos, al vivir en Buenos Aires no hay nada más hermoso para mí que irme a un lugar donde no haya gente cerca, y me había llevado electrónica para hacer una última corrección, la terminé y me sobraban días, que no tenía nada para escribir, lo cual era raro porque ese verano particularmente me había ido muy con el plan de escribir, entonces dije, bueno, a ver cómo puedo seguir, y lo primero que se me ocurrió es agarrar y subir al cerro, no para escribir sino para disfrutar un rato, y bueno, voy a aprovechar y voy a subir al cerro, y en el cerro, subiendo al cerro se me ocurrió y dije, un escritor que se está escapando en un cerro y se queda sin aire y mira para atrás y lo percibe, a mí me dan mucho miedo los perros, bueno, no todos, pero suelo ser temeroso de los perros y es muy normal que allá haya perros dando vueltas por ahí, entonces me empecé a imaginar, digo, bueno, pero de qué escapa y así empezó a aparecer una especie de trama policial pero que no quería tampoco que fuera exactamente policial sino que coqueteara con eso y empezaron todos los recuerdos de la infancia porque, bueno, yo viví muy chico allá a Comodoro y tengo muchísimos recuerdos de las ausencias, sobre todo, de una ausencia, la ausencia de mi abuelo y acá sí, quizás es lo que se liga con electrónica, ¿no? ¿Quién era mi abuelo? Bueno, mi abuelo era o representa en la novela de una manera el modelo masculino pero de un hombre que no lo podemos llamar machista, de un hombre callado, silencioso, ¿no? muy buen alumno del patriarcado en el sentido de que nunca expresa sus emociones, que no se vincula sentimentalmente, amorosamente con su nieto, pero que su nieto lo ve y aprende y empieza a pensar acerca de eso y el abuelo tiene ciertas expectativas aunque no las diga y el nieto se da cuenta. Bueno, y así empezó a aparecer la novela. Después a electrónica le fue muy bien y me acuerdo que cuando me llamaron de la editorial Tusquets para publicar a usted mismo, el editor de Planeta, el editor general de Planeta que Tusquets pertenece al Grupo Planeta me dijo que dice bueno, el próximo libro se hace más o menos lo mismo y listo y te va a ir bien. Uy, la puta. Yo sabía que todo lo contrario. Y bueno, pero la verdad que si bien a mí me encanta que me vaya bien con un libro y todos queremos ese enorme de plata y éxito y viajes y ganar el millón de dólares en el Nobel de Literatura para mí la literatura siempre tiene sentido si hago lo que yo quiero y lo que me dan ganas. Si lo que yo quiero me dan ganas coincide con lo que esperan los lectores o el mercado o mi editor buenísimo si no coincide bueno, mala suerte ya coincidirá y en ese caso no coincidió. Y estoy contento de esa novela esa novela que la verdad que quiero mucho las dos las quiero mucho cuando la presentamos la presentó Silvia Oppenheim ahí en Galerna ahí de Palermo dijo que era tal el contraste entre electrónica y hace usted mismo que electrónica la tapa es rosa y tiene unos colores re estridentes no es rosas es otro color que nunca me aprendí como se llama y la otra es negra y blanca como es absolutamente distinta y bueno y por supuesto hubo mucha gente muchos lectores de electrónica que se sintieron decepcionados de hacer usted mismo porque claro parece otro escritor salvo por las temáticas esto de la masculinidad que decía antes también algunas cuestiones sexuales que aparecen que tienen que ver con la masculinidad que están en electrónica también por eso parecen dos escritores diferentes pero creo que no creo que no sigue un estilo en electrónica y no entienden nada me pasa eso esperemos que la tercera novela poder zanjar esa diferencia no pero a mí me parece que las diferencias en todo caso enriquecen porque ahí hay un estilo hay un dominio de la velocidad de la sintaxis ese es en somaqueira más allá de que los temas sean diferentes bueno se me acaba el tiempo tengo una última preguntita que te quería hacer porque vos trabajas en la unión por la unión de escritores y escritoras y tenés ahí una labor de compromiso y demás nos querés contar un poco qué es lo que están buscando cuáles son los proyectos cuál es tu función cómo te moves ahí bueno en 2017 un grupo de escritoras y escritoras nos empezamos a juntar ya habíamos tenido unas reuniones previas para poner un poco de catarsis con respecto a todos los temas que teníamos como escritores nos pasaba mucho o de tener que pagar para publicar o de que nos publicaran y nos dijeran cuánto duraba el contrato y entonces pasaban los años y vos querías publicar y no podías porque habías firmado para siempre o que no nos pagaran nada o que te dijeran que habían vendido dos libros y después te enterabas que en realidad mínimamente habían vendido diez porque ya sabías que tus propios alumnos los habían comprado por ejemplo bueno me acuerdo de una reunión que hicimos hace más entonces en 2017 éramos fácil veinte, treinta autores estábamos desde autores que nunca habían publicado que querían saber qué onda hasta autores que autoras que publicaron en Alemania que su problema era que los alemanes no les mandaban las regalías en euros fíjate el arco ¿no? claro y era todos diciendo che sentíamos que éramos el componente que leó la semilla de una industria que siempre está en crisis no lo vamos a negar que siempre tiene problemas está llena de problemas pero que año tras año llena la feria del libro de stands de libros de público año tras año colma el espacio donde se haga la feria de editores de editores independientes muchas editores independientes empezaron con nosotros muchos yo tuve una editorial también independiente en su momento muchos son editores escritores o sea nosotros vimos el recorrido de esas editores independientes y los vimos crecer un montón y sin embargo no vimos crecer igual a los escritores en términos literarios ¿no? no sé yo por nombrar cada alguien Gaby Cabezón Cámara Selva Almada estaban ahí en ese under que compartíamos hace 10, 15 años atrás y hoy son grandes escritoras traducidas y aclamadas en el mundo pero quizás económicamente la cosa no les funciona tan bien y ni hablar de quienes no les va tan bien afuera o no o sea había algo decíamos pero ¿por qué Editorial Pendorcho que hacía libros de cartón y escritos a mano y fotocopiados en 2003 resulta que en 2015 tiene un stand en la feria del libro y nosotros seguimos me diciendo por favor una limonita para los escritores bueno algo está pasando acá ¿no? y así surgió como empezar a decir por qué los que originamos todo este negocio porque al fin y al cabo para mucha gente es un negocio que le da ingresos o le permite vivir de eso a libreros a editores a periodistas culturales a diseñadores gráficos a correctores a distribuidores a emprenderos todos absolutamente todos reciben una paga por ese producto llamado libro mientras que nosotros con el verso de que hacemos cultura de que hacemos arte algunos que se hacen se creen iluminados que no sé qué no vemos un mango o vemos lo que unas monedas que nos tiran por ahí bueno era un problema y nos empezamos a juntar y eso fue creciendo creciendo hasta que le dimos forma a la unión de escritoras y escritores una asociación civil hoy somos asociación civil todavía tenemos ahí unos trámites para hacer pero ya somos asociación civil con intenciones si quiere protosindicales cuyo objetivo no es como otras organizaciones de escritores que son muy válidas fomentar la lectura ni si fomentar la lectura ni homenajear a escritores todo eso me encanta nos encanta lo hacemos no nosotros queremos sentarnos en la mesa de negociación para ser interlocutores entre los autores las autoras y las editoriales y autores y autores y el estado que tiene un montón de programas que muchas veces no se conocen que tiene un montón de políticas públicas que quizás son para el sector editorial pero abarcan editoriales o librerías o imprentas lo que sea y no abarcan a autores fíjate incluso hoy en día si entras a la página de la fundación el libro hoy empezaron las jornadas profesionales las jornadas profesionales son para aquellos actores del sector editorial bueno si entras te dice que la entrada es gratuita durante estos días jornadas profesionales que solamente tenés que inscribirte dice ¿quién se puede inscribir? y empieza a decir editores libreros correctores traductores bla 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 y no dice no hay escritores ¿vos lo podés creer? claro sí bueno porque cultivamos durante mucho tiempo una imagen muy romántica ¿no? bueno eso ha sido precioso tenerte nosotros y no se abusan de eso también no es el problema nosotros mismos tenemos que entender que somos trabajadores algo que reivindicaba entre otros Roberto A así es bueno excelente la entrevista hemos aprendido te hemos escuchado nos encantan tus libros se los recomiendo este es el último hágase usted mismo pero tengo también otras joyitas acá está el impostor ¿eh? y ruda macho que es sobre un chico que tiene que de una escuela religiosa que tiene sus poderes bueno Enzo ¿te sentiste bien? ¿la pasaste bien? muy bien muy bien muchísimas gracias por esta comunicación y también felicitaciones por todo lo que están armando ahí desde Diotima la verdad que está bueno que que surjan nuevas centrales cada vez eso sí pagando derechos a los autores sí por supuesto por supuesto bueno muchísimas gracias te mandamos un fuerte fuerte abrazo te vamos a despedir con un tema de Queen pero vamos a o pasamos un pedacito del tema de Queen te vamos a despedir